15 penaltis más divertidos en la historia del fútbol ¿Te gusta el fútbol y la diversión? Entonces prepárate para reír con los 15 penaltis más divertidos en la historia del fútbol. Desde disparos erráticos que terminan en risas hasta porteros bailarines. Estos momentos hilarantes muestran que incluso en los momentos más intensos del juego, siempre hay espacio para el humor. ¿Están preparados para lo que viene? Pues comencemos. 15. Pero, ¿qué has hecho? Los defensores en el fútbol son como esos amigos que siempre están ahí para salvarte de cualquier problema. Pero como todo en esta vida, siempre hay una oveja negra en el rebaño, ¿verdad? Pues este defensor que te mostraremos a continuación, decidió que no le bastaba con defender, quería ser delantero y protagonista. Todo ocurrió en un partido de fútbol amateur donde se pitó un penalti. Era el momento tenso donde el delantero rival y el portero se ven cara a cara. El cobrador se dispuso a ejecutar el tiro, pero el portero con su intuición felina logró bloquearlo. Eso sí, dejó un rebote inofensivo, listo para ser despejado por su compañero defensor. O al menos, eso es lo que todos pensábamos. A toda velocidad, el defensor parecía tener un plan maestro. En lugar de despejar el balón, terminó marcándose un autogolazo épico. ¿Será que era un infiltrado del equipo rival? Vaya misterio. En fin, en el mundo del fútbol siempre hay espacio para momentos inesperados y personajes peculiares, como este defensor. Quizás simplemente quería darle un toque de emoción al partido, o tal vez tenía una apuesta secreta con sus amigos. ¿Quién sabe? 14. Pero qué distinguido. Permíteme contarte sobre este jugador de penales que se lleva todos los aplausos. Conoce a Esmiraldo Sada Silva. O como todos lo conocen, Jardel. Este delantero tiene una técnica tan peculiar que te dejará sorprendido. Imagínate esto. Jardel se coloca en el punto penal y sin dar ni un solo paso atrás, clava su pierna izquierda en el césped. Levanta su pierna derecha y se queda completamente inmóvil como una estatua durante interminables 10 segundos antes de ejecutar su disparo. Es como si saliera directamente de una película. Y lo mejor de todo es que esta audaz jugada le sale a la perfección. Su remate es potente, va directo hacia la izquierda del arquero, quien no tiene oportunidad de detenerlo. Golazo, amigos. No hay duda de que Jardel tiene algo especial. Su estilo único y su precisión impecable hacen que destaquen entre los demás jugadores. 13. No te metas conmigo. Si eres arquero y eres de los que provoca a los pateadores antes de cobrar un penalti, corres el riesgo de que cuando anoten, se burlen de ti en tu cara. Tal y como lo hizo Chris McGuire, un futbolista escocés del Oxford, que decidió darle una probadita de su propia medicina al arquero rival Ben Einwick después de cobrar un penalti. Cuando la pelota perforó las redes, McGuire se tiró al césped como si fuera el portero mismo. Sí, has oído bien. Se convirtió en una imitación descarada y exagerada de Einwick, justo frente a su nariz. Puedo imaginar la cara confundida de Einwick mientras veía a McGuire revolcándose en el suelo. Eso es lo que llamo una respuesta creativa y divertida. Tose, la suerte está de tu lado. Nos vamos a Colombia para recordar aquel momento de la emocionante final del torneo Intercolonias en Bucamaranga, donde se definiría al campeón municipal. El marcador era 3-2 a favor del Concia. Y llegamos al temido momento de los penaltis, pero prepárate porque lo que sucedió a continuación es digno de una comedia futbolística. El turno era para el cobrador del San Vicente. Sin mucha precisión, pero con una buena dosis de suerte, el jugador disparó y el balón golpeó el travesaño de la portería. O no, parecía que el empate se había escapado, pero espera, aquí viene la parte divertida. Después de estrellarse en el travesaño, el balón comenzó a elevarse en el aire mientras el arquero estaba totalmente distraído. Ni siquiera se dio cuenta de que el balón estaba volviendo directo hacia él. ¿Y sabes qué sucedió a continuación? El penalti pegó en el propio arquero y la pelota entró en la portería. ¡Vaya vergüenza! Imagina la confusión en el rostro del portero al darse cuenta de lo que acaba de suceder. Seguro que deseó que la tierra se lo tragara en ese momento, pero hey, a veces la vida nos juega estas bromas inesperadas y nos regala momentos cómicos para recordar. Sin duda este penalti tan peculiar se convertiría en uno de esos videos virales que circulan en las redes sociales. Y aunque el arquero probablemente haya pasado un momento embarazoso, espero que al final pueda reírse de esta situación tan ocurrente. 11. Una carrera muy larga En la Copa Verde de Brasil, Caique Oliveira decidió darle un toque de humor al mundo del fútbol. ¡Pero vaya forma de hacerlo! En lugar de patear la pelota como todos los jugadores normales, decidió que era el momento de tomar una larga carrera e innecesaria carrera. Primero besó el balón como si fuera un amor platónico de toda la vida. Después con la delicadez y precisión quirúrgica, lo ubicó en la posición ideal. Parecía que estábamos a punto de presenciar un gol épico. Pero la realidad tenía otros planes. Caique comenzó su travesía desde la media luna del área y cada paso era como una coreografía digna de Broadway. El público no sabía si estaba presenciando un lanzamiento penal o una audición para el próximo musical de Disney. Pero, como dicen por ahí, el estilo no siempre es efectivo. En el momento crucial cuando todos esperaban este disparo triunfal, Caique falló de manera espectacular. Fue como si sus piernas le jugaran una broma pesada y decidieran ir en direcciones opuestas. ¡Qué desastre! Y como suele suceder en estos casos, ese error ridículo resultó en la derrota de su equipo. El cuivá fue más certero y ganó en la tanda de penales por 5 a 4. Sin duda, Caique tuvo una noche para el olvido. ¿No lo creen? 10. El baile de Sasa. Durante la emocionante tanda de penales entre Alemania e Italia, el pase de las semifinales de la Euro estaba en juego. Entra Sasa al minuto 120 con la misión de ayudar a su equipo desde el punto penal. Pero lo que no sabían todos los italianos es que estaban a punto de presenciar uno de los momentos más ridículos en la historia del fútbol. Con la mirada fija en Manuel Neuer, Sasa se preparó para lanzar el penal. Pero antes de hacerlo, decidió deleitarnos con una improvisada coreografía de saltitos y piques a lo loco. Un verdadero número de circo. Y como era de esperar, el resultado no fue precisamente lo que esperábamos. Su intento de disparo voló hacia la estratófera. ¿Qué pasó con Sasa? ¿Te confundiste de deporte? Alemania aprovechó los errores italianos y selló su pase a las semifinales con un marcador de 6-5. Pero las verdaderas estrellas del espectáculo fueron las redes sociales, donde los memes burlándose de Sasa se propagaron como un incendio forestal. Incluso algunos famosos se subieron al carro imitando sus extravagantes movimientos. Sasa, querido amigo, intentaste dejar tu huella con un estilo peculiar, pero solo conseguiste asegurarte un lugar privilegiado en el salón de la torpeza futbolística. 9. No celebres antes de tiempo. Khalid Ascri fue un portero que pasó del cielo al infierno en un abrir y cerrar de ojos. Mientras celebraba su atajada de penal como si fuera el próximo Superman, no se dio cuenta de que el balón tenía otros planes. ¡Pum! Decidió tomar un desvío loco y terminó en su propia portería. ¡Qué desastre! Imagínate la escena. Ascri, bien confiado, celebrando de forma arrogante y pensando que había asegurado la victoria en los cuartos de final. Pero de repente, el balón dice, eh, me apetece un paseo por aquí. Y se cuela en su propia red. Ahí se fue volando toda la ilusión por los aires. El partido se convirtió en una fiesta de goles y metidas de pata con ambos equipos intercambiando golpes y chistes. Al final, el club Magreb Fest logró llevarse la victoria, dejando al equipo de Ascri con las lágrimas en los ojos y un marcador ajustadísimo de 7 a 6. Estamos seguros que Ascri aprendió la lección de su vida. Nunca celebrar antes de tiempo. 8. Los panencas no son para cualquiera. Versat Celina le tocó lanzar un penal contra el West Bromwich. Y bueno, digamos que su ejecución fue… peculiar, por decirlo suavemente. Celina se acerca a la pelota con confianza y todos esperan un golazo épico, pero sorpresa. En lugar de patear la pelota como cualquier ser humano normal, decide dar un toquecito gracioso con su pie de apoyo y simplemente se va al suelo. Algunos dicen que estaba intentando un estilo panenca muy diferente, pero claramente no funcionó. Celina logró confundir a todos, incluido a sí mismo, con su técnica innovadora o más bien inexistente. Aunque no encontró el éxito en su intento de estilo propio, definitivamente nos dejó una carcajada para el recuerdo. Este otro futbolista también intentó hacer la misma panenca en los cuartos de final de la UEFA Just League 2014. Y aunque no se cayó en el proceso, su remate no llevaba mucha potencia y se convirtió en el asmerreír de todos. 7. Intento de paradinha. En un partido misterioso, un valiente jugador con el número 31 decide intentar la famosa paradinha al estilo de Ronaldinho y Neymar, que podría salir mal. El jugador se acerca a toda velocidad al balón, listo para impresionar a todos con su técnica impecable. Pero, oh sorpresa, sus pies tienen otras ideas. En lugar de detenerse elegante y graciosamente, ¡zas! Se tropieza consigo mismo y cae al suelo de forma épica. Ups. La ejecución dejó mucho que desear. Por no decir que fue un fracaso total, quizás ese jugador olvidó que para hacer una paradinha se necesitan habilidades más allá de la simple intención. Pero, hey, al menos nos hizo reír un rato, ¿no? 6. Penales de otro planeta. Les aseguro que las jugadas que verán a continuación en este puesto número 6 los dejarán sin aliento. Y es que después de tantos errores, nos hace falta ver algo de calidad en este video, ¿no les parece? Comencemos con Jonas Jokinen, este talentoso jugador del VAR que ha demostrado que no hay límites para la creatividad humana, ni mucho menos a la hora de patear un penal. Este chico nos sorprendió todos con una jugada fuera de serie. Imagínense esto, se encuentra frente al balón desde los 11 metros, listo para ejecutar el tiro, pero en lugar de simplemente patear el balón con fuerza y precisión, Jonas decide hacer una voltereta espectacular justo después del impacto. Es como si estuviera celebrando antes de que el balón incluso atraviese la red. Es todo un showman en el terreno de juego, y esa forma de patear la pelota fue realmente impresionante. Pero si creían que esta jugada fue simplemente un golpe de suerte, permítanme presentarles a Norik Abdalyan, el futbolista ruso que nos dejó a todos atónitos con su habilidad. Mientras jugaba para el Rubin Kazan en su país, Norik decidió replicar esta misma jugada en múltiples oportunidades. Sí, lo han escuchado bien, lo hizo en repetidas ocasiones. No importa el partido ni la presión, él se atrevía a desafiar las leyes de la física y la lógica. ¡Qué crack! 5. Hasta los cracks fallan. Volvamos a una época en la que el Arsenal era un verdadero monstruo en Europa. Un equipo que brillaba con su talento y tenía estrellas de la talla de Thierry Henry y Robert Pires. Estos dos jugadores eran una combinación explosiva, capaces de cambiar el curso de cualquier partido. Pero amigos, hay un momento que quedó grabado en la memoria de todos. Aquel fatídico día desde el punto de penal. Era el 22 de octubre de 2005. En un antiguo estadio, Hightbury y el Arsenal se enfrentaba al Manchester City. Henry y Pires tenían una idea en mente, una jugada digna de los libros de historia inspirada en el legendario Johan Cruyff. Pero esta vez las cosas no salieron tan bien como lo hicieron años después en Barcelona con Messi y Suárez. Con el balón en sus pies, Pires tomó la iniciativa y se lanzó hacia adelante. Pero en lugar de disparar a gol como todos esperábamos, intentó hacer un pase estilo hockey para que Henry rematara. Sin embargo, algo salió mal en la comunicación entre estos dos genios del fútbol. Y el balón apenas se movió. 4. La tanda de penales más fea. Ya casi llegamos al puesto número 1, pero antes, miren la que es considerada una de las peores tandas de penales de la historia. El equipo del español, Andrés Iniesta, se quedó con el trofeo tras igualar 3-3 durante los 90 minutos de juego. Pero luego vino lo más llamativo de la jornada, 9 penales fallados de manera consecutiva. Los comentaristas no podían contener la risa ante lo que estaban viendo. En vez de tener ganas de salir campeones, parece que los jugadores estaban compitiendo por ver quién puede fallar más penales seguidos. Luego de algunos segundos tensos, finalmente el Beasel Cup se hizo con la copa, sumándole un nuevo trofeo al legendario Andrés Iniesta. 3. Inexplicable. Estamos en la Copa de Nigeria, donde Remo Stars y JV United estaban luchando por el título. Después del empate sin goles, llegamos a la emocionante tanda de penales, pero prepárense para lo que viene. Cuando llegó el turno de la delantera de tomar el balón y ponerse en posición, nadie podía haber imaginado lo que estaba a punto de suceder. Fue una verdadera obra maestra del desastre futbolístico. El jugador del Remo pateó el balón con tanta fuerza que voló directamente hacia… Bueno, ni siquiera sabemos hacia dónde fue exactamente. El portero del JV United, ante semejante espectáculo, mostró poco entusiasmo por intentar detener ese penal extraviado. Probablemente pensó, ¿qué demonios acaba de pasar? Esta ejecución tan desastrosa llamó la atención de las autoridades del fútbol nigeriano, quienes comenzaron a sospechar si este partido fue amañado. Imaginen eso. 2. Penales de Palermo Otro que tuvo un mal día fue Martín Palermo en la Copa América de 1999 jugando contra la selección de Colombia. En aquel partido, los cafeteros dirigidos por el legendario Javier Álvarez se encontraban en un emocionante encuentro con el… Pero la atención no se centró en el increíble gol de taco de Edwin Congo. No, amigos. Todos los ojos estaban puestos en Martín Palermo y su increíble habilidad para fallar penales. Sí, lo leyeron bien. Palermo logró el increíble récord de fallar no uno, no dos, sino tres penales en un mismo día. ¿Se imaginan cómo se sintió? Probablemente cada vez que tomaba impulso para patear el balón desde los 11 metros, el destino se reía en su cara y decía, aquí vamos otra vez. 1. El penal más insólito del mundo Llegamos al puesto número 1 y te traemos un penal que seguramente te dejará boquiabierto. Prepárate para presenciar una jugada inigualable en un emocionante partido entre Afganistán y Maldivas, donde un jugador del equipo isleño encontró una forma completamente única de desconcertar al portero simulando una caída. El jugador, con el número 2 en su espalda, se prepara para ejecutar su disparo a puerta. Todos los ojos están puestos en él mientras se acerca al balón con determinación. Pero de repente en medio de su carrera hacia el balón sucede algo inesperado. Se desploma el suelo. O al menos eso parece. La confusión se apodera de todos los presentes, incluidos el árbitro, que no puede creer lo que acaba de presenciar. Pero la sorpresa aún no ha terminado, mis amigos. El jugador se levanta rápidamente y sin perder ni un segundo envía el balón directo al fondo de la red. Golazo. Las cámaras capturaron la reacción del cuerpo técnico de Maldivas y era obvio que todos estaban muertos de la risa. Después de todo, no es común que cosas como esas sucedan habitualmente. Y hasta aquí llegó la recopilación de hoy. Coméntanos aquí abajo cuál fue tu momento favorito. Te leemos. Si te gustó el video te invito a darle like, pues eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. También puedes suscribirte al canal en tal caso de que no lo hayas hecho previamente. Y para estar enterado de cuando suba otro video te doy un dato. Puedes darle click a la campanita. Sin más nada que decir, esto es... Golazos. Hasta la próxima.